En medio Vamos a hacer cuando se acabe la fiesta En un pari privado donde hay muchas sorpresas Tengo un médico que canta y un maldito de flores Pa' que nunca te olvides, pa' que tú te amores Y una colección de carros de lujo para que nuestro haces que tú quieras Y una casa en la luna de dos pisos conquista las estrellas Tengo 100 cuadros de Picasso y una sesión de revista Tengo un pari privado donde hay muchas sorpresas Tengo un médico que canta y un maldito de flores Pa' que nunca me olvides, pa' que tú te amores Tengo un pari que me dependerá y no me ha dejas saber que me desortera Tengo una noche que te llena, casi la llena, dale sin pena y camina pa' tu jueves Cuéntame una lluvia de la candela Tengo un médico que me dependerá y no te preocupes, no hay que hacer Tengo un maldito de flores, pa' que nunca me olvides, pa' que tú te amores Si tú te vas a ir, si tú te seas yo me veo Si tú me das, te brindas, te brindas, te đang de la prueba Si tú me das, te brindas, te Paper, si tú me das, yo me llevo Dile! Si tú me das, yo me llevo Tengo un bunker SEO Si tú me das, yo me llevo Si tú me quieras, yo me llevo Sí, sí! Tengo una esquina dequita de la trompa ponlo en trance, maño, gente van estas chiffres Cuando se acabe la fiesta, dime lo que vamos a hacer. Cuando se acabe la fiesta, dime lo que vamos a hacer. Cuando se acabe la fiesta, dime lo que vamos a hacer. Dime lo que vamos a hacer. Bajito, 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 bajito Dime lo que vamos a hacer 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 Si te da yo me voy Estoy buscando una manera de Cambiar tu vida Tanto de calor, tanto de pasión Contra ti tira yo te da yo me voy Y vente, lentamente conmigo Sin tener el juego Si te da yo me voy Si te da yo me voy Dime lo que vamos a hacer 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 Si te da yo me voy Estoy buscando una manera de Tanto de calor, tanto de pasión Cosa de vibras te da yo me voy Yo me doy, usted lo dijo de una economía sencilla y natural Yo te le da yo pensé, que te compré el pasaje pa' Brasil Y nos vamos a partir Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y no moverte Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y no moverte Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y no moverte Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y no moverte Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y no moverte Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y no moverte Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y no moverte Si no, si te vas, aparenta, siéntame la puerta, yo a mi lado no quiero muerte Si te vas, yo no soy la manera de enamorarte, yo no vengo Si te vas, amor con amor se para, el jugando mil yo siempre se gana Si te vas, si te vas, si te vas, suavecito, 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 suavecito Si te vas, con la mano arriba del mundo Dime lo que vamos a hacer Dime lo que vamos a hacer Dime lo que vamos a hacer Si te vas, yo no sabré la manera de enamorarte, yo no vengo Si te vas, y a mi lado no quiero, siempre quiero muerte Si te vas, yo no sabré la manera de enamorarte, yo no vengo Si te vas, yo no sabré la manera de enamorarte, yo no vengo Si te vas, el mundo lo incluido en una chileza quiero verte Si te vas, me buscaré la manera de enamorarte y romperte Si te vas, comiendo salado un poquito de más jugo de mañana quiero verte Si te vas, me buscaré la manera de enamorarte y romperte Si te vas, tengo más puerto el ritmo de un arroz con cojo y quiero verte Si te vas, me buscaré la manera de enamorarte y romperte Si te vas, yo buscaré la manera de enamorarte y de no verte Si te vas, ya compré el masaje y a mi lado quiero ver Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Ahora, mano para arriba Otra vez, mano para arriba, dice Dime lo que vamos a hacer Dime lo que vamos a hacer Dime lo que vamos a hacer Si tú te vas Oye, si se va, que la República Dominicana no lo hace, ¿estamos? Señores, si acabo la excusa Todos aquellos que se sientan orgullosos de ser Boricua, de ser Baquino, de ser Dominicano, con la mano arriba Se fue la lluvia, llámenla a otro Te quiero, mi mamá, te quiero, mi mamá Se puede levantar de la silla, por favor Te quiero, mi mamá Se puede levantar de la silla, mi mamá Te quiero, mi mamá Yo tengo el presentimiento Yo los voy a invitar Yo los voy a invitar A que se levanten de la silla Para que juegan o se les da Yo los voy a invitar Oh, mi mamá Me quiero, mi mamá Haz un poquito Yo los voy a invitar Te quiero, mi mamá Yo los voy a invitar Para mi mamá, te quiero, mi mamá Para mi mamá, te quiero, va a bailar Para mi mamá, te quiero, va a bailar Baila, que baila, baila mi plena mamá Baila, que baila, baila mi plena mamá Báilala como tú quieras, pero bendito, salga Baila, que baila, baila mi plena mamá Si es que mi planeta sabrosa son los que me dejan atrás Baila, que baila, baila mi plena mamá Te da la invitación para que conmigo vengas a disfrutar Baila, que baila, baila mi plena mamá Y los muchachos desplegados, vayan para José Juan Baila, que baila, baila mi plena mamá Y seguimos siempre gozándole mi plena de verdad Baila, que baila, baila mi plena mamá Te merece un espacio que planea los huella abajo, va Baila, que baila, baila mi plena mamá A H20 conmigo, que pueda estimularlo de verdad Baila, baila mi plena mamá Y ahora te lo digo y me lo tienes que demostrar Baila, que baila, baila mi plena mamá Soy dominicano Baila, que baila, baila mi plena mamá Y yo soy borigua Baila, que baila, baila mi plena mamá Soy dominicano Baila, que baila, baila mi plena mamá Yo soy borigua Baila, que baila, baila mi plena mamá Dominicano y puertorriqueño, ¿qué? Baila, que baila, baila mi plena mamá Dominicano y puertorriqueño, ¿qué? Baila, que baila, baila mi plena mamá Me tengo que tirar pa' porque no se puse con la androgena Baila, baila mi plena mamá Mano pa' arriba, la gente de la frente Mano pa' arriba, la gente de la frente Ahí nomás Baila, 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 Baila Y en el verde Y en Belén, en Belén, en Belén, en Belén, en Belén, en Belén A mi mamá, te quiero a mi mamá Aquí nomás Te quiero a mi mamá Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando Te quiero a mi mamá Aquí nomás Y ahora Con la mano pa' arriba, dice Y en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Y en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Y 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 en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Y en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Y en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Nos fuimos para acá Y en Belén, en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Quiero bailar contigo la nama porque quiero bailar contigo la nama porque quiero bailar contigo la nama Quiero bailar contigo la nama y cuando estemos en el medio con los muchachos ahí me van a levantar las manos Quiero bailar contigo la nama donde se paren los muchachos de plena a dos are ya que es el medio Quiero bailar contigo la nama porque quiero bailar contigo la nama porque quiero bailar contigo la nama Mano para arriba ¡Se quiera a mi mamá, pa' sin mamá! ¡Se quiera a bailar, pa' los mar, pa' sin mamá! ¡Se quiera a mi mamá, pa' mi mamá! ¡Oye, manos arriba, traba la violencia! ¡Ya pelea, ya pelea, ya pelea, ya pelea, ya pelea! ¡A qué mamá! ¡Se quiera a mi mamá, pa' sin mamá! Te quiero a mi mamá, a mi mamá, te quiero a bailar pa' donar No quiero bailar contigo nada más Quiero bailar contigo nada más Y que nadie se me quede sentado si él no acaba de pensar Quiero bailar contigo nada más Llama a su Juan Castillo y pide a los Horacas Quiero bailar contigo nada más A los mexicanos de Barrio Obrero decir un abrazo de verdad Quiero bailar contigo nada más A la gente de Los Caseríos, a la gente de Las Conjas, ¿dónde están? Quiero bailar contigo nada más Allí es que está lo bueno, a la gente linda de Barrio y de Corazón Quiero bailar contigo nada más Para que ustedes vean que somos tan bien como ustedes Cheguen a la bandera, la queremos Quiero bailar contigo nada más Santo Domingo en Puerto Rico, estamos unidos en Calima y en el mundo Quiero bailar contigo nada más Dos pueblos hermanos, dos pueblos que tenemos que amarnos y respetarnos Quiero bailar contigo nada más Cuando ustedes escuchan este movimiento que viene con chuca ahora Quiero bailar contigo nada más Si eres dominicano como yo Fuertarriquez que como yo Mános arriba y dice Sube, 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 sube 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 Quiero bailar contigo nada más Y con venta rita duena contigo me tengo flequera Quiero bailar, contigo nada más Así ya pronto y completo de mi plena final Quiero bailar, contigo nada más No me dedico que la pena ahora se forma la fiesta de verdad Quiero bailar, contigo nada más Si no yo le dedico mi impedimento, levántame de la silla Y escucha bien lo que va a pasar ahora ¡Que México no es puertorriqueño, pues los Dominicans! ¡Hola! ¡Brinta, brinda, brinda, brinda! ¡Brinda, brinda, brinda dominicano! Lo hacemos otra vez ¡Brindamos los dominicanos, los puertorriqueños! ¡Vamos en un momento en cuanto brinda ¡Sí, Puerto Rico! Brinca, 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 y los cobringos que lo van cerca. Brinca, brinca. Yo pido la baila, o brinca de la dama, porque quiero bailar, no digo nada. De mi está rica, Tarina, con todo el ricarme, vaya a veras, quiero bailar, no digo nada. Y gozando muchas de ellas más, y le toca más peréjese de verdad. Quiero bailar, contigo rama Y como quiera todo se baila Amando y chavos para que puedan gozar Quiero bailar, contigo rama Quien también está cabrosa Quien está para gozar Quiero bailar, contigo rama Y seguimos la mano, la mano, la mano ¡Alejía, alejía! ¡Alejía, alejía! Voy a hacer dos temas que yo lo grabé en 1986 Cuando yo empezaba a hacer música Y se ha convertido en parte importante de la cultura de Puerto Rico Si la saben, cántala con nosotros Amando la mañana Ven a tu casa de flores Quiero irte una felicidad Navidad de los dolores Si es que Navidad es un maldito Y los hombres somos los malditos Que siempre cultivamos los malditos Y los hombres de los colores Y los dolores Amando la mañana Ven a tu casa de flores Quiero irte una felicidad Y la vida es de otro maldito Oye, flores, me brinda a ti La mañana será bienvenida Dios, papia, mi libertad Recuerda que los miligranos estamos presentes Dicen que vamos para encima Una, otra mañana De verdad Ven a tu casa de flores Quiero irte una felicidad Que seguro felicidad Que al vire de los malditos Aunque la gana un puertorriqueño Para, para, para Tengo familia que son dos milagros Y yo los amo todos los días Para, para Porque vinimos en Puerto Rico Y somos hermanos Por la mañana Es la ventana, que la bombaza de flores Es el mundo de visita, la vida entre los colores A los dominicanos y a los puertorriqueños Yo no quiero escuchar, que la bombaza de flores Silencio, que la bombaza de flores Para, para Que es a todos los puertorriqueños y a los puertorriqueños Vienen en la clara, ahora dicen Añada, que la bombaza de flores Es el mundo de visita, la vida entre los colores Hoy yo me siento dividido De pura emoción Tengo a mi derecha, digo a mi izquierda La bandera dominicana y en mi corazón A Puerto Rico, como los Añada, que la bombaza de flores Llena tu casa de flores Que es el mundo de visita No fuimos aquí, no fuimos aquí, no fuimos aquí No fuimos aquí, ahora Yo te la canto como merete Y te la canto mira como flera Por el cabo dominicano y puertorriqueño La sabrosura nos corre por la pena Que es el mundo de la vida Si tú vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Si es que la vida mía es como la tuya Si es que la vida mía es como la tuya Dorado en la casa, le tengo la ponedura Y vuelto rico como una disfruta Si tú vienes como la tuya Si tú vienes como la tuya Si tú vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Si yo le canto a la fila de manía de noche en día A la juventud que vive en mi vida Y se lo vengo con sinceridad Soy de bandera de la plena, soy del movimiento Puerto Ritera, no la cura Si el cielo no va a bajar Si el cielo no va a bajar Si tú vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Cuando se lo vienes como yo vivo, yo vivo vacilando Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Esto es sin parar Aquí lo que hace falta es una lapola y una muñaz Y lo cambiamos a mercall de tápido ¡Vamos! ¡Ahora es que vamos a vacilar! ¡Y me lo tengo la bola! Contigo, aquí va Contigo, aquí va Que separe la bola La regla que hay es la siguiente Cuando ustedes escuchen Que separe la bola, ustedes me levantan las dos manos Y me gritan, hey, silencio esta rima Dice, que separe la bola No, pero todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Ustedes son parte de este mundo Ustedes son parte de este mundo Dice, que separe la bola Ustedes también son parte importante de este mundo Me tienes que levantar las manos Por favor, digo, si no tienen ni un impedimento Dice, que separe la bola Y que se vuelva a parar Y que separe dos veces El caballero no me levanta Y que separe tres veces Y que separe cuatro veces Y que separe cinco veces Hoy en la Pajiribá Pajiribá, Pajiribá Los copinos quiero pasar Pajiribá, Pajiribá Vete nuevo el ritmo Pajiribá, Pajiribá Que se encanta el Pajiribá Pajiribá, Pajiribá Y no fuimos con un viaje cultural Pajiribá, Pajiribá Pajiribá, Pajiribá y pero ahora las dos manos y me gritan toma duro con el corazón dice que se paren ahora y que se paren tres veces ahora sí con el movimiento y que se paren cuatro veces rápido y que se paren cinco veces oye mi panquiripa las escuelas ya siguen poniendo arriba y te lo digo de vuelta que se paren ahora le gustó este vacilón? le gustó? pues que se paren siete veces y toma 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 hacemos lo nuevo ahora les vamos a tirar un pecito les vamos a tirar una línea con estas dos manos y 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 mirarme encima a tuBS bojo Como tú eres mi corazón Mi corazón en nuevo, amigo Mirame, 끼ia Mirame encima Porque tú eres mi corazón Mi corazón en el nuevo, amigo Solo te quiero que tú me quieras Maranharte de rueda La música Y gaatse amor a todos de mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué dice la eficacia? ¡Suscríbete! ¡Tenemos queJe watch! ¡Suscríbete! ¡Cuidrame! ¡Suscríbete! ¡Sumcríbete! Siente el aplauso para tu veneno.